Música Mis manos están llenas de flores de granada Ver un aire viajero me trajo hasta París Un día entre los días me dijo una gitana Que andando poco tiempo sería emperatriz Que acento misterioso contado en las estrellas Me tiemblamos la sangre y estrena el corazón Me pidió un caballero que venga a ser su esposa Y ha escrito te amo Eugenia y firma Napoleón Mi mundo granadino es la fragancia de rosas De rosas y de fuentes musicales Que van a florecer llegando a Francia En medio, en medio de violetas imperiales Mi acuerdo de granada y de la alambra Mi acuerdo majestad con tu realvenia De aquella gitanilla y de su zámbara Y quiero seguir siendo siempre Eugenia Y quiero seguir siendo siempre Eugenia De que valen palacios cuajados de jardines De que valía una corte para mi majestad Prefiero aquella vida igual y provinciana Con tiempo de una risa y tiempo de soñar ¿Quién fuera otra vez niña? Corriendo por calleja Que tiran en el río sus ansias de vivir ¿Quién fuera solo Eugenia? Y estar toda la vida Soñando en imposibles viajes a París Mi mundo granadino es la fragancia de rosas De rosas y de fuentes musicales Que van a florecer llegando a Francia En medio, en medio de violetas imperiales Mi acuerdo de granada y de la alambra Mi acuerdo majestad con tu realvenia De aquella gitanilla y de su zámbara Y quiero seguir siendo siempre Eugenia Y quiero seguir siendo siempre Eugenia